Llevo tanto tiempo conociéndote, siendo tu amigo, siempre contigo. Llevo tanto tiempo conociéndote, siendo tu amigo, siempre contigo. Llevo tanto tiempo conociéndote, siendo tu amigo, siempre contigo. Llevo tanto tiempo conociéndote, siendo tu amigo, siempre contigo. Llevo tanto tiempo conociéndote, siendo tu amigo, siempre contigo. Llevo tanto tiempo conociéndote, siendo tu amigo, siempre contigo. Llevo tanto tiempo conociéndote, siendo tu amigo, siempre contigo. Llevo tanto tiempo conociéndote, siendo tu amigo.